¿Por qué Elon Musk y otros billonarios vendieron 63.5 billones de sus acciones? Si algo ha llamado la atención este año es el incremento masivo en ventas de acciones por parte de los fundadores y líderes de las grandes compañías estadounidenses, algunos están vendiendo por primera vez en años. Por supuesto, el hombre más rico del planeta está liderando esta movida, tal como lo reportan el Wall Street Journal y otros reconocidos medios. Hay dos grandes razones de por qué ocurrió esto. La primera es que en los mercados hay elevadas valoraciones, muchas acciones se han duplicado y han alcanzado máximos históricos. La segunda es que hay una amenaza real de posibles cambios en las leyes fiscales del país norteamericano, que podrían diluir las fortunas de los más ricos. Si bien es cierto que no hay certezas de qué ocurrirá, en lo que va de el año casi 50 ejecutivos de alto perfil han recaudado más de 500 millones de dólares en promedio por las ventas de algunas acciones de las compañías que dirigen. Esto es casi cuatro veces el promedio de los últimos cuatro años, según un análisis del Wall Street Journal. Entre los altos ejecutivos que vendieron partes de sus acciones está de primer lugar Elon Musk, quien obtuvo una cifra multimillonaria por un pequeño porcentaje de su participación en Tesla. Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, entraron a la acción y vendieron acciones después de cuatro años sin tocarlas. Los herederos de Walmart Inc., los tres Walton vivos, también se sumaron a la movida, cuadriplicando sus ventas de acciones. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Satya Nadella, CEO de Microsoft, y otros más no se quedaron atrás. Entre todos sumaron más de 63 mil millones de dólares por ventas de acciones. ¡Quédense con nosotros y conozcan todo el trasfondo de estas multimillonarias movidas! Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Lo que ha estado ocurriendo en el mercado tiene a muchos a la expectativa. Y es que, como hemos mencionado, son 63 mil 500 millones de dólares en acciones hasta noviembre del año en curso. Un nuevo récord. Ello representa un aumento del 50% con respecto al año 2020. Todo impulsado principalmente por las grandes ganancias del mercado, las amenazas de más regulaciones fiscales y las ventas de algunos grandes accionistas, que mantienen viva la tendencia de venta. Como era de esperarse, el sector que lideró las ventas en el mercado fue el tecnológico, en el que hubo más de 41 mil millones de dólares pasando de manos a cambio de acciones, prácticamente dos tercios de las ventas totales. El profesor de contabilidad en Languarton School de la Universidad de Pensilvania, Daniel Taylor, quien estudia el comercio activo de CEOs y ejecutivos, dijo que lo visto no tiene precedentes en los años recientes. Aseguró que no recuerda una venta semejante por parte de estos grupos en la última década, y que este año marcó la mayor. Esto es algo que se asemeja a las oleadas de ventas que se originaron en el ocaso de la explosión de las .com a inicios de los años 2000. Y es que para Taylor, los altos ejecutivos y accionistas con información privilegiada cuentan con un largo historial vendiendo acciones en los picos más altos, para luego recomprar en los mínimos, saben cómo manipular el mercado a su favor, y casi siempre salen beneficiados. Estos movimientos tan grandes e inesperados de ventas generalmente afectan el precio de las acciones, porque generan cierta desconfianza en los inversores, a quienes les preocupa que ventas así por parte de personas que seguramente cuentan con información privilegiada, signifique que estos no esperan más aumentos importantes en el precio de las acciones. Es decir, si por ejemplo Jeff Bezos vende gran parte de sus acciones en Amazon, quien obviamente conoce el estado en tiempo real de la compañía y las proyecciones a corto o mediano plazo, podría significar que él no prevé ninguna alza en el precio de las acciones, o que podría haber algún problema cercano, y es mejor vender antes de que los precios se desplomen. De lo contrario, esperaría un poco más para vender. Un movimiento así enciende las alarmas, ya que si el grande vende muchas acciones, ¿sería inteligente que los pequeños compren? En este caso hipotético, podría ser que Bezos solo necesitase un poco de liquidez para financiar sus grandes proyectos, como su empresa espacial Blue Origin LLC, y no hay nada de qué alarmarse. Pero en el mercado, los rumores y las suposiciones pueden hacer bastante daño en el precio de las acciones. Ya que hemos visto que hay grandes movimientos de parte de accionistas de alto perfil, ahora conoceremos las limitaciones y las principales razones. ¿Cuánta libertad tienen los ejecutivos para vender sus acciones? A menudo, las grandes compañías tienen cláusulas para la venta de sus acciones que imponen a sus altos ejecutivos. La mayoría de las compañías exige que sus altos ejecutivos mantengan participaciones en acciones equivalentes a varias veces su salario anual. Es como una especie de estímulo. Si manejan bien la compañía, las acciones que están prácticamente obligados a mantener aumentarán de valor con el avance de la gestión. Es un todos ganamos o todos perdemos. En fin, esta exigencia es fácilmente superada por demasiados ejecutivos de alto perfil, quienes generalmente quedan con las acciones suficientes, incluso después de vender en grandes volúmenes. Por otra parte, los ejecutivos no tienen ninguna obligación legal de decir por qué venden, aunque por el asunto de mantener la confianza de los inversores, deberían hacerlo si no quieren causar problemas a la compañía. Elon Musk, de quien hablaremos más adelante, es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas bien a la hora de vender acciones. Musk siempre notifica sus ventas sobre acciones de Tesla para que todos lo sepan y no aprovecharse de información privilegiada, e incluso hace encuestas antes de hacerlo, como podemos evidenciar en su cuenta de Twitter. ¿Por qué se han vendido tantas acciones? Este año, cerca de una docena de directores ejecutivos de alto perfil y fundadores han vendido millones de dólares en acciones de las compañías que dirigen o fundaron, a pesar de que en todo el 2020 no vendieron ninguna, en varios casos es la primera vez en 5 y hasta 10 años. Como dijimos al principio del video, son dos las principales razones por las que esto ocurrió, el gran incremento de valor de las acciones de las compañías, por lo que pareciera ser una burbuja en los mercados, y las regulaciones fiscales que se están cocinando en Washington. Hablemos un poco de ambas. Grandes alzas en los precios Muchas compañías aumentaron el valor de sus acciones durante este año, pese a todos los rumores de una posible caída del mercado. Las cinco principales tecnologías son Amazon, con un incremento del 13%, Apple Inc, con un 18.98%, Microsoft Corp, con 53.43%, Tesla, con 55.37%, y Alphabet Google, con 70.99%, esto según datos del Economista. Estos grandes incrementos son una gran motivación para vender al menos una pequeña porción para pagar créditos, deberes fiscales, tener efectivo para nuevas inversiones, o para recomprar cuando las acciones están a la baja. Sin embargo, esto justifica ventas por más de 60.000 millones. Nuevas legislaciones fiscales, lo que ningún multimillonario quiere. El mayor volumen de venta explotó en noviembre de 2021, cuando los altos ejecutivos acumularon la cifra de 15.600 millones de dólares a cambio de algunas acciones en su poder. Solo Musk consiguió más de 1.000 millones de dólares con alrededor del 0.5% de sus acciones en Tesla. Esta carrera por vender se originó luego de que los legisladores de Washington agilizaran las diligencias para aumentos importantes de impuestos, como parte del paquete legislativo de los demócratas, Build Back Better. Con este paquete, tienen planes de aumentar la tasa impositiva a las ganancias de capital a largo plazo y quitarles privilegios a los más acaudalados. En resumen, quieren aprobar una ley que elimine la capacidad de los multimillonarios de diferir los impuestos sobre las ganancias de capital y al mismo tiempo imponer pagos multimillonarios de impuestos a las personas más ricas del país, como Elon Musk, Jeff Bezos, los Walton y demás billonarios. Esto porque los multimillonarios no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de capital que obtienen, con sus acciones, por ejemplo, a menos que vendan sus activos. Mientras, pueden pedir enormes sumas de dinero prestado a muy bajas tasas de interés con el respaldo de sus activos y así financiar nuevos proyectos o sus estilos de vida. Sí, el gobierno intenta enérgicamente conseguir más dinero para financiar sus políticas a costa de estas ganancias de capital. El impuesto comenzaría a aplicarse en el año 2022 y sería para personas con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares o que hayan tenido un ingreso anual de 100 millones de dólares o más durante los tres años anteriores. En medio de las polémicas por la aplicación de esta nueva ley de impuestos, el senador Roy Wyden dijo El impuesto sobre la renta de los multimillonarios garantizaría que los multimillonarios paguen impuestos todos los años, al igual que los estadounidenses trabajadores. Ninguna persona trabajadora en Estados Unidos cree que es correcto que pague sus impuestos y los multimillonarios no. Estas declaraciones fueron recogidas por el Wall Street Journal. A partir de entonces fue cuando se encendieron las alarmas de los multimillonarios porque esto solo es la cereza del pastel de impuestos. Porque a lo que realmente temen los multimillonarios es el impuesto extra del 5% sobre ingresos brutos superiores a 10 millones de dólares y 3% más para los que superen los 25 millones de dólares en los que se incluyen ganancias de capital por venta de acciones. Este impuesto que alcanza el 8% al superar ingresos por más de 25 millones de dólares significa que por cada 100 millones de dólares en acciones vendidas antes de que entre en vigencia la ley los multimillonarios se ahorran 8 millones en impuestos por cada 1.000 millones son 80 que se salvan. Suponemos que esto fue el mayor incentivo para vender acciones este año. Más dinero para el tío Sam, no esta vez, pensaron algunos y luego dispararon las ventas masivas de acciones que seguramente continuarán hasta las campanadas del reloj en la noche vieja. Aunque realmente no podrán escapar permanentemente si todo se aprueba en el Senado, el plan de Wyden es que los multimillonarios no puedan evadir sus obligaciones fiscales año tras año y que ahora paguen un poquito más. Principales multimillonarios que están vendiendo sus acciones Elon Musk Elon Musk es hoy el hombre más rico del planeta. Fue uno de los que se quejó de las intenciones de los republicanos en el Senado de aumentar los impuestos y lo hizo saber por su red social favorita, Twitter. Eventualmente, se quedan sin dinero de otras personas y luego vienen por ti, dijo en alguno de sus tuits. Pero no fue todo. Como mencionamos, lanzó una encuesta en la que preguntaba a sus más de 66 millones de seguidores si querían que vendiera el 10% de sus acciones de Tesla para pagar impuestos porque aclaró y recordó que él no cobra salarios ni bonos en las empresas que dirige, solo recibe acciones como compensación por cumplir metas. La encuesta que realizó Musk obtuvo 3.519.252 votos, más que las elecciones presidenciales de muchos países. Y la opción ganadora fue sí, con un 57.9%. Por lo que se espera que Elon haga lo prometido con varias ventas multimillonarias en diferentes momentos, que acumularán un total de alrededor de 22.000 millones de dólares por tan solo el 10% de sus acciones en Tesla. Esta excéntrica encuesta fue bien recibida por millones de personas, pero otras, como el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Biden, no se sintieron a gusto. Biden expresó en un comunicado su apoyo a la nueva ley de impuestos para multimillonarios. Si el hombre más rico del mundo paga o no impuestos, no debería depender de los resultados de una encuesta de Twitter. Expertos aseguran que si Musk piensa vender, ahora es un buen momento, antes de que aumenten la tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital a largo plazo, que actualmente es del 23.8%. El Congreso está considerando aumentarla y pueden hacerlo rápido, ya que los cambios en las tasas impositivas sobre ganancias de capital entran en vigencia apenas se aprueban para evitar las largas prolongaciones. Elon, aparte de los impuestos, tiene obligaciones de créditos personales que están respaldados por sus acciones de Tesla, por lo que está obligado a vender, aunque al mismo tiempo debe tener cuidado de que no se debilite su control sobre Tesla. Satyanadella Satyanadella, presidente ejecutivo de Microsoft, también hizo lo suyo en noviembre. Vendió la mitad de su participación en la compañía de software en un lapso de dos días, un total de 838.584 acciones, a cambio de unos 374 millones de dólares, 285 millones netos después de impuestos. Es la venta de acciones más grande de Nadella, según Insider Score, aunque rilla poco al recordar la venta de Musk de 0.5% de sus acciones por poco más de mil millones de dólares. Volviendo a Nadella, los analistas del mercado creen que esta venta precipitada también podría tener relación con los nuevos impuestos que Washington está intentando asegurarse para el año 2022. Por la parte oficial, un portavoz de la compañía aseguró al respecto. Satya vendió aproximadamente 840.000 acciones de sus tenencias de Microsoft por motivos de diversificación y planificación financiera personal. Está comprometido con el éxito continuo de la empresa y sus participaciones superan significativamente los requisitos de participación establecidos por la junta directiva de Microsoft. Larry Page y Sergey Brin Los responsables de que encontremos casi todo en Google, Larry Page y Sergey Brin no habían vendido acciones de Alphabet Inc. desde el año 2017 cuando estas costaban alrededor de 800 dólares. Volvieron a vender en mayo de 2021 cuando las acciones alcanzaron un valor de 2.200 dólares. Tanto Brin como Page vendieron aproximadamente 600.000 acciones por una suma total de 1.500 millones de dólares antes de darle su parte al tío Sam. Ambos poseen alrededor del 12% de la compañía, 6% cada uno. La venta de los cofundadores se dio justo cuando la compañía reportaba ingresos récords y ganancias que duplicaban las del año anterior. Información privilegiada, quizás. Aunque pudieron sacarle más jugos si hubieran esperado hasta noviembre cuando las acciones de Alphabet alcanzaron su máximo histórico de 3.019 dólares por acción. Ningún portavoz de la compañía aceptó hacer comentarios al respecto y ni Brin ni Pech hicieron algún comunicado. Mark Zuckerberg Zuckerberg no podía quedar fuera del grupo de los grandes vendedores de acciones. De hecho, en comparación con el año pasado, aumentó por mucho la cantidad de acciones que vendió de Meta antes Facebook, logrando recaudar casi 4.500 millones de dólares antes de impuestos. Zuckerberg realizó la venta cuando la compañía dio su reporte de ventas y ganancias, las cuales fueron récord. A pesar de que Meta está luchando contra una serie de desafíos por parte del gobierno con la privacidad de la información y por los cambios de privacidad del iPhone que afectan seriamente los ingresos por el negocio de la publicidad y los datos. El portavoz de Meta dijo que las ventas forman parte de un plan previamente establecido y que también son indispensables para mantener las actividades filantrópicas de la familia de Zuckerberg, principalmente la de la compañía Chan Zuckerberg Initiative LLD creada para este fin. Jeff Bezos Jeff Bezos, fundador de Amazon, generalmente vende acciones para financiar Blue Origin y lo hace por montos cercanos a los 10.000 millones de dólares cada año. En este 2021 y gracias a la gran subida en el precio de las acciones de Amazon, vendió 25% menos de lo acostumbrado para recaudar la misma cantidad de dinero. Michael Dell y David Robbenstein David Robbenstein de Carly Group y Michael Dell de Dell Technologies, Inc. también quisieron obtener un poquito de liquidez. Michael vendió 5 millones de acciones por poco más de 250 millones de dólares antes de impuestos. David, por su parte, vendió 11 millones de acciones de Carly Group por 495 millones de dólares antes de impuestos. Ambas operaciones se dieron en octubre y noviembre del año 2021. Familia Walton Esta familia de multimillonarios tiene unos asesores financieros que, al parecer, saben hacer bien su trabajo, ya que los tres hermanos Walton cuadriplicaron la cantidad de acciones vendidas con respecto al 2020, año en el que recaudaron 1.500 millones de dólares. Este año recibieron 6.500 millones de dólares antes de impuestos. Las ventas se produjeron en uno de los mejores años para la cadena de tiendas Walmart, con ventas trimestrales muy altas y con el valor de las acciones cerca de sus máximos históricos. El portavoz de la compañía dijo algo parecido al de Meta al asegurar que las ganancias de la familia sirven para financiar iniciativas filantrópicas. La cantidad de acciones que han vendido los ejecutivos de alto perfil y los fundadores de grandes compañías es alarmante, más de 60.000 millones de dólares en los últimos meses. Los motivos quedaron claros, pero las interrogantes son muchas. Es difícil saber qué ocurrirá el año que viene y si entrará en vigencia el paquete de leyes que pretende hacerle la vida más complicada a los multimillonarios. Lo que sí es seguro es que las personas más ricas de Estados Unidos continuarán haciendo crecer sus fortunas. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué Elon Musk y otros billonarios vendieron 63.5 billones de sus acciones. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.